Mi pequeño amor, todo vive en ti Y la tierra es en tu cuerpo fruta madura Me viene de ti, de tu aliento todo el misterio Que enciende la vida y vuelve a mi sangre ternura y pasión Mi pequeño amor, es un río azul Es como una flor, que abre su corola en mis manos Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere Y en tus ojos negros, la noche siembra su eternidad Y el Paraná le dio su luz, el litoral su ensoñación Y en la magnolia de tu piel, una isla de sol Yo te siento latir, muy dentro de mi ser Como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer Yo te siento latir, muy dentro de mi ser Mi pequeño amor, es un río azul Es como una flor, que abre su corola en mis manos Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere Y en tus ojos negros, la noche siembra su eternidad Y el Paraná le dio su luz, el litoral su ensoñación Y en la magnolia de tu piel, una isla de sol Yo te siento latir, muy dentro de mi ser Como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer Mi pequeño amor, todo vive en ti